bienvenidos al programa enlace cono sur a una edición especial desde la ciudad de manaos en este episodio hablaremos de los retos para la amazonía brasileña que enfrenta una de las peores sequías de toda su historia a mi espalda aquí en manaos el río negro alcanzó el menor caudal desde que hay mediciones la fuerte sequía también ha causado la muerte de centenas de delfines y peces y hubo un número récord de incendios el estado de amazonas es el más grande de brasil y posee los bosques mejor preservados durante el verano amazónico esta región ha sido devastada por incendios forestales han sido provocados por la acción criminal de empresarios agropecuarios según informa el gobierno central y han sido agravados por la sequía octubre ha sido declarado el peor mes de los últimos 25 años desde que empezaron las mediciones de los incendios en manaos la densa humareda ha causado serios problemas de respiración a la población durante más de dos meses aquí podemos ver los estragos causados por los incendios la agencia de protección ambiental de los eeuu que analiza 130 países recientemente declaró manaos como la segunda ciudad del mundo con la peor calidad del aire el inicio de la temporada de lluvias ha disipado el humo y aliviado un poco la situación sin embargo esta región todavía enfrenta problemas graves como la peor sequía de las últimas cinco décadas en tefeo unos 500 kilómetros de manaos más de 150 delfines el 10 por ciento del total ha muerto por la elevada temperatura del agua que en algunos puntos alcanzó los 41 grados además muchas comunidades indígenas se han quedado aisladas por el bajo nivel del río amazonas que es la única vía de comunicación para decenas de millares de personas ante este escenario el gobernador wilson lima ha solicitado el apoyo del gobierno federal necesitamos por ejemplo aeronaves de la fuerza aérea brasileña para llegar a algunos lugares con cestas de alimentos porque nuestras aeronaves no consiguen transportar una cantidad tan grande de cestas solidarias el río amazonas el más largo y caudaloso del mundo llegó a su nivel más bajo en 55 años la falta de agua afecta a todos los sectores económicos desde la agricultura hasta el comercio en las últimas semanas la elevada mortanda de peces ha impactado a al menos 112 mil de los 140 mil pescadores del estado de amazonas muchos pescadores están parados desde hace semanas a la espera de que llegue cuanto antes el subsidio prometido por el gobierno federal realmente es una sequía muy grande el río está muy bajo es bastante complicado porque es difícil navegar el principal peligro son las ramas y los troncos que pueden perforar la embarcación no conseguimos buscar los peces del lago que llegan por los canales porque está todo seco el río negro se extiende a lo largo de 1700 kilómetros que atraviesa colombia venezuela y brasil con esa sequía excepcional alcanzado el nivel más bajo de los últimos 121 años la imagen a mi espalda del barco varado lo dice todo las autoridades están muy preocupadas porque sin agua no hay transporte de personas y de mercancías el río negro es una de las principales vías fluviales de toda la amazonía y todo el sistema de comunicación aquí está en entredicho manaos alberga el segundo mayor puerto de brasil por volumen de carga esta sequía excepcional amenaza incluso el comercio electrónico ya que muchos artículos son enviados a todo el país desde aquí desde la zona franca es un área de libre comercio que se beneficia de incentivos fiscales con el fin de promover el desarrollo de ese estado amazónico los expertos más pesimistas temen un colapso del suministro de alimentos y bienes de primera necesidad en todo el país ya que seis de cada diez productos que salen de la zona franca de manaos son transportados por estos ríos para los expertos el fenómeno del niño el calentamiento de los océanos contribuyen a explicar la mayor sequía de todos los tiempos que puede extenderse hasta el inicio de 2024 pero lo que está preocupando a la comunidad científica y la sociedad es que en los últimos 20 años tuvimos sequías y crecidas extremas tuvimos grandes crecidas en 2009 2012 2014 y 2021 y sequías muy severas como en 2005 2010 2015 y ahora en 2023 entonces parece que hay una intensificación de los eventos extremos y con una frecuencia que aumenta cada año mientras tanto una parte de la sociedad civil está presionando la empresa estatal de hidrocarburos petrobras para que renuncie al proyecto de perfurar la boca del río amazonas en busca de petróleo y de gas el gobierno de lula está a favor de la explotación petrolífera en la amazonía y sólo espera el visto bueno de la autoridad medioambiental sin embargo tanto los ecologistas brasileños como el propio presidente de colombia gustavo petro se oponen porque creen que puede poner en riesgo los ecosistemas y las comunidades ribereñas hasta aquí nuestro enlace con el sur desde manaos sobre los retos de la amazonía amenazada por la sequía los incendios y la acción humana yo soy valeria saccone y en la cámara mi collega amin ghidara hasta pronto